Puede que a simple vista esta imagen no diga mucho, ni siquiera repetida varias veces, pero ralentizada, permite ver a Bale camino del banquillo. Acaba de abandonar el calentamiento, bastan tres secuencias para resumir su primera parte, la del resoplido, la del bostezo y la del gesto de alguien que no parece muy contento con su papel. En la segunda mitad calienta hasta que llaman a Valverde. Unos segundos antes, sucede algo que merece la pena ver despacio. Así reacciona el galés a la decisión. Y es justo después cuando ocurre aquello con lo que comenzaba esta historia en la que los gestos de los protagonistas lo dicen todo. No podemos leer los labios de Marcelo, pero si vemos como agarra el peto, como Bale señala al campo y niega con la cabeza, o como las cosas parecen importar menos. No problema. Esta es su reacción a la entrada de Valverde por Toni Kroos. Entonces le comunican que el siguiente en jugar es él. Marcelo aplaude. Apenas cinco minutos separan su marcha del calentamiento y su entrada al campo. Y aunque a veces diga, vas a fallar, ¿sabes? Lo cierto es que Bale va a dar la victoria al Madrid y a terminar esta historia de gestos, con el que todo el mundo pudo ver. No es algo personal con Lucas. Minutos antes chocaban así. Intentan animarle, pero él no parece dispuesto a celebrar nada. Aplausos 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 Aplausos